Hablamos de cobertura, crear, de validar, de crear nuevas plazas, porque el incremento de los estudiantes cada día es más, al menos en las instituciones del Estado. ¿Cuántas faltan crear en la línea? 600 plazas. ¿Hay déficit de profesores? No hay déficit, no digamos así, simplemente queremos que se creen más plazas acá en nuestra región, que se validen. Así como el Ministerio ha validado 2.559 plazas, queremos también que se validen más plazas, porque a nivel nacional son 80.000 plazas que deben crearse. No nos damos abastos para la cantidad de alumnos que tenemos en cada aula.